Este es el trabajo que realizan por la conservación del medio ambiente los estudiantes de la institución educativa Vicente Borrero Costa del barrio Alfonso López en la comuna 7 de Cali, quienes con sus huertas escolares reciben pedagogía ambiental y aprenden sobre seguridad alimentaria. La cama, la cama es hecha de madera plástica con residuos reutilizables que es el plástico y las botellas. Los elementos del compostaje son la grada para que se filtre los líquidos de los materiales orgánicos para que no se pudran la tierra, la piedra, el material verde, el material café y el material orgánico. Y con la tierra abonada la utilizamos en huertas y jardines polinizadores. Con ayuda de los gestores ambientales los estudiantes crearon la canción Tierra Caleña que será lanzada durante la COP16. Sobre el Chontaduro, los farallones de Cali, los siete ríos que tenemos en esta ciudad, hicimos este proceso con estos chicos con la intención de que ellos aprendieran qué es realmente cuidar la biodiversidad. Las huertas escolares de la Gobernación del Valle son un referente nacional. Algunas de ellas han logrado tecnificarse con insumos y herramientas entregados por la Gobernación y hoy comercializan sus cosechas con operadores del PAE.